Tiempo de ser, de no perder piel, siempre quise ir a California Ya no me asusta el karma del sur, vivo tranquilo, marcando mi zona Días de ayer, perdiendo la piel, saber que ni siquiera me importa Ya no cruzo los dedos, ahora tengo fe, fue duro el destino en la sombra Creo no estar equivocado, el suelo ya está pisado Sin importar el pasado, quiero recordar Vuelvo en días de ser, días de ser Vuelvo en días de ser, días de ser Roquear a morir, es mucho vivir, es puro deslizón No existe el receso, la calle nos hace así Mal aprendido, no me crearon mal, no todo está para jugar Y gracias a Dios, no tengo redención, y no me matan mal Vuelvo en días de ser, días de ser Vuelvo en días de ser, días de ser Y roido otra botella, fui feliz cuando tuve algo Te veo mil veces, será que estoy volviendo al pago Vuelvo en días de ser, días de ser 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 Gracias por ver el video.